En la resolución, se equivoca a la salida, hemos estado presentando en concesiones a por la producción, se ha encontrado en el centro de agregador, a ver algo de la zona, un servidor, a las diferentes. En las dos ocasiones que viven en los que nos han llegado a la Secretaría de Comunicación de Transportes, hay que hacer sus partimientos a los propios planes, de hecho, de la comunidad de Francia, a la izquierda, con el centro de agregador, hemos estado manifestando en la situación de contra, Esto es el gasto que nos parece un malo como aplicado otra vez en la ciudad con nosotros Y no sé, pero desde el inicio que debería de haberse reconocido la situación Además, ¿no? Porque estamos iniciando estas obras, ¿no? Reconoce que a estas alturas del proyecto, poco se pueden separar cada vez las obras Las demás se encuentran en proceso de ejecución y solo restos para leyes Aunque tomar más que conoce el proceso de apoyo que percusero a los comerciantes de la zona Lo que realmente, quiero mostrar nuestra capacidad de gestión de seguridad en el que se dijo Porque ya es una... nos encontramos en una cuestión ya prácticamente en ejecución Para que lo que se está desarrollando se ha buscado las maneras de proveerles Apoyo jurídico a las personas aprendidas, de hecho, dependiendo de una organización O sea, más activa en este robo, pero bueno, ya vamos a la historia de que se nos toca por otro Para reporteros 970